Lo bonito es compartir en la mesa con la familia. Es el momento de fomentar nuestros valores. Y lo mejor es que compartimos nuestra cultura. Ah, y no nos podemos olvidar de nuestra música. Oye, no podemos olvidar la comida. Y esto es un ejemplo de unión y compartir. Y no nos podemos olvidar de nuestro Dios. En este momento, si me lo permiten, quisiera hacer una oración por nuestros amigos, familiares y por la comida. Oremos, Padre, te damos gracias por cada uno de nuestros amigos. Señor, cuida, los guarda, los protege, los bendice a nuestra familia. Y que en este momento de Navidad, Señor, podamos estar en amor y amonía, Señor. Y bendice esta deliciosa comida, Padre amado, y las manos que le hicieron. En el nombre de Jesús. Amén. Lo importante es que estamos juntos celebrando el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de nuestras tradiciones. ¡Felicidades! Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te miras al despertar. No intentes ocultarte de él, pero siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. 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 ¡Feliz Navidad! Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Feliz Navidad! Ven, gatito, gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va Ven, gatito, gozaremos mucho más Suelta las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va Ven, gatito, gozaremos mucho más Suelta las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar Explosión TV, explosión TV, explosión TV Te deseo felicidades Explosión TV, explosión TV Explosión TV, te deseo felicidades En mi Puerto Rico empezaron las navidades En mi Puerto Rico empezaron las navidades Y Explosión TV, te deseo felicidades Explosión TV, te deseo felicidades Explosión TV, explosión TV El mejor programa la gente lo sabe El mejor programa la gente lo sabe En mi Puerto Rico empezaron las navidades Y Explosión TV, te deseo felicidades Explosión TV, explosión TV Explosión TV, te deseo felicidades Explosión TV, explosión TV Explosión TV, explosión TV Explosión TV, te deseo felicidades ¡Llegó Cachimbo, nena! Y en estas navidades, Explosión TV te desea ¡Felicidades! ¡Ajé! ¡Woo!